La pedrera, el atractivo Juan Carlos Plata y su intento de romper la marca de Anderson. Municipal recebía petapa, minuto y medio de juego. Acevedo para Plata y de derecha. Ese fue el 194 de Juan Carlos Plata en la historia de Municipal. Muy feliz, muy feliz porque Juan Carlos es un amigo de muchos años, no solamente de Municipal sino del proceso de selecciones. Es una muy buena persona, no solamente por él, por su familia que lo ha apoyado muchísimo y bueno, muy feliz por lo que le está sucediendo. Para el segundo tiempo Municipal se mostró más ofensivo y Mario Acevedo, concreta de cabeza. Después de varias jornadas sin marcar, el Coyote se vuelve a ser presente en la red adversaria. Y luego vean lo que hace Isepi, a María por la falta, pecha al árbitro Carías y a las duchas. Y todavía protesta.